En su conferencia matutina de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que el lunes dará a conocer las cifras de crecimiento económico. Hay estabilidad económica, financiera, estamos creciendo, se están creando empleos, se está mejorando el salario, hay bienestar, pero eso lo voy a explicar con datos el lunes. Estamos bien y de buenas. Además, ya hablamos ayer sobre lo de las calificaciones y otros asuntos relacionados. Estoy seguro de que va a crecer el país. No solo eso, México se va a convertir en una potencia económica. Y ahondando sobre el tema de la corrupción y cómo podría ayudar a las finanzas del país, veo un ejemplo de los gastos que representa y ese ahorro que podría ayudar a las arcas. Miren, cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año, alrededor de 80 mil millones de pesos. Y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Y de esos cuatro mil millones, cuando mucho, 15 empresas acaparaban el 80 por ciento de las compras. En la cuestión de los abucheos volvió a insistir que él está en contra de ello y está en contra de que también se le culpe a él. Es de mal gusto, hay que ser respetuoso de las autoridades y hacer a un lado el infantilismo político, la inmadurez. Qué dicho sea de paso tiene que ver con dirigentes, no con la gente, no con los ciudadanos. La gente por lo general es muy respetuosa. Pero en la llamada sociedad política hay mucho revanchismo. Lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso, pues. Eso sí está mal. Digo a conocer que en los operativos que se están llevando en Guanajuato, la gente comienza a dejar de apoyar a los grupos criminales. Este operativo del gobierno de Guanajuato, apoyado por el gobierno federal, incluso siguiendo todos los procedimientos legales, con la Fiscalía General de la República. Van dos días con cateos por denuncias de violencia cometida por un grupo que actúa, que opera en Guanajuato y en un municipio en particular. Entonces, ha habido resistencia. Afortunadamente, no ha habido pérdidas de vidas humanas. Reiteró que en el tema de programas sociales y de entregar recursos a organizaciones, no hay marcha atrás. Insistió en que es un trabajo que el gobierno dejó de hacer y por eso se creó todo este sistema. Se olvida de que por el neoliberalismo se dejaron de atender de manera directa las estancias infantiles del Seguro Social y se subrogaron a quienes, a los cercanos a los que estaban en el gobierno conservador. Finalmente, reconoció la labor de los medios de comunicación y ante las versiones de que podrían financiar algunos para que no desaparezcan, así lo confirmó el mandatario. Tenemos que ayudar a que existan los medios, la información, que no fracasen, que puedan ser al mismo tiempo fuentes de trabajo, pero sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan salir adelante por la función social que realizan. Desde luego, no las cantidades que se destinaban anteriormente. Tracer de